¡Darri! ¡Ohayo! ¡Okite yo! ¡Senpai-kun! Ah, veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. No... ¿Nada, Koko? ¡Bienvenidos al Ciel, hijos de puta! El prota. El prota. El prota. ¡Sí! 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 La verdad, las cosas como son. Yo... ¡Murió! ¿Hací nada más? ¡Sí! ¡Sí! Podría ser el fin del Hombre Araña. Cinco minutos después. ¡Corre, perra! ¡Corre! ¡Corre! Hiciste lo correcto, Bob. Tengo miedo. 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 Tengo miedo Ahaaaaaaaaa La llevaré a casa con mamá Me estoy poniendo nervioso Me estoy poniendo muy nervioso Soy fan de este hombre Que vencí en la chitza Nani Diablos señorita Once minutos después No me esperaba eso El prota Fuimos timbados DIMBAD Justo entonces Algunos centímetros más tarde Esto se va a poner feo El prota El prota Vamos a morir todos Senpai wa mo Koko kara derraremasein yo Ayuda A- Toして Porerraeta toka Kanchigai shchiaimashita Me si wey no mames Kanben shite kudasai yo Senpai Auxilio Alguien Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Aaaaaaaaaa Ni entasdente Con na toko de nani atensuka Naatsuyasumi no shikudai Ajajaja si claro Por pura coincidencia Ahora si vivenelo chido Danuska Danuska coreee No no sea no Osea no Osea Por fin, alguien que habla mi lengua ¿Cómo lo supiste? No. ¿Cómo lo supiste? ¿Cómo lo supiste? ¿Qué? 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 mi chica no no tu estas pendejo, que hijo u 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 se esta volviendo salvaje demonios en verdad es una persona de temer tambien quiero vivir ese hermoso sueño don pull yo tambien que suerte tienen algunos tomo nivo no si te gusto la cochinada deja tu like suscríbete y recuerda si ella no te ama no importa porque yo se fbi enviaba aquí al mejor agente acabo de ver no 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 Gracias por ver el video.